Vamos a crear un nuevo objeto con fotografías, pero en este caso, en lugar de una sola, vamos a utilizar más de una. Damos a crear objeto, le ponemos el nombre a nuestro ODE, aceptar, y creamos en la pestaña Archivos, abrimos la ficha Archivos, creamos nuestra carpeta, la carpeta que va a contener las fotos, abrimos la carpeta, e importamos los archivos, examinamos para buscar el primer archivo, en esta ocasión, al ser más de un archivo, podemos subir hasta tres archivos a la vez, para hacer el ODE más corto, de momento va a tener solo dos objetos, y cogemos la segunda fotografía, damos a aceptar, y comienza a subir. Subidos nuestros archivos, tendremos que crear la estructura. Pinchamos en Estructura, y vamos a ir creando los elementos. En este caso, cada elemento va a abrir una fotografía. Creamos el primer elemento. Bueno, aceptamos, he empezado por el segundo, pero es igual. Creamos el segundo elemento. Creados los dos elementos, ahora tendremos que asociarlo, cada uno con su fotografía correspondiente. La parte de la cinicienta, asociamos, se trata de un archivo, continuamos, está dentro de la carpeta Fotos, y esta sería Asociar. Aceptamos, nos aparece Ver, porque ya está asociado el elemento. Le damos a Ver, y ahí nos sale efectivamente la fotografía de la parte de la cinicienta levantando el vuelo en alta mar. Bien, vamos a la segunda fotografía, le damos a Asociar. Se trata también de un archivo, está también en la carpeta Fotos, y le damos a Asociar la segunda fotografía. Aceptamos. Ya tenemos las dos asociadas. Comprobemos a ver los mormujos. Efectivamente, ahí están. Muy bien. En estos momentos, ya habríamos acabado, vamos a guardarlo, y vamos a, nos dice que se han guardado correctamente, vamos a validar, recordamos que nos saldrá un error, pero será porque no hemos catalogado todavía, solamente tiene que salir el error de metadatos, como así es, la cosa va bien, y solo nos queda catalogar para terminar nuestro objeto. Le damos a Catalogar. El título lo dejamos como está. Recordad que el idioma es obligatorio, tanto el idioma del objeto como el idioma del destinatario. No tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, podría tratarse de una actividad de inglés con destino a estudiantes de habla castellana. Escribimos una descripción. No tienen por qué ser iguales. El tipo de recurso. Se trata de fotografías. No creamos este caso albor curricular, lo veremos en otro ejemplo. Validamos los metadatos. Nos dice que la catalogación es válida, que es correcto. Aceptamos y ahora asociamos el catálogo con el objeto actual. Decimos que sí. Para quedarnos más tranquilos, le damos a Validar. Y si queremos, podemos previsualizar para ver cómo nos ha quedado el objeto. Aquí tenemos aves, escenas y costumbres habituales. Su tabla de contenidos, la par de la cinicienta ha levantado el vuelo en el mar. Si pinchamos en somormujos iniciando el cortejo, nos aparecerán los somormujos cuando se están aproximando. Bien, cerramos el previsualizador y ya solo nos quedará guardar o cerrar. Recordad que siempre que cerramos nos pregunta si queremos guardar o no. Le doy a cerrar, le digo que sí. Y ya tenemos un nuevo objeto, aves, escenas y costumbres habituales, con su historial y todas las opciones que me permite el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!